Este año logré realizar mis metas, he cumplido satisfactoriamente con los semestres y me ha ido muy bien. Los invito para que este viernes celebremos, como la gran familia que somos, el día de la fiesta de la universidad. Habrá un gran concierto, integración de todas las facultades, actividades lúdicas y muchas otras actividades chéveres que se arman aquí, como lo es la natillada, como una fiesta que siempre se gesta aquí.